¡Ay, por favor! ¡Yo no soy tonta! Y Stannin estuvo detrás de él todo el tiempo. Gaby's Panic va de polémica en polémica, hace poco captando la atención de todos tras confesar que podría haber sido víctima de abuso por parte de Pablo Montero dentro de La Casa de los Famosos, el reality de Telemundo. Pero a las horas, el cantante nevó rotundamente la versión de Gaby. Sin embargo, ella no se quedó callada y, en una exclusiva con TV Notas, le lanzó la etiqueta de cobarde, asegurando que existen testigos que respaldarán sus declaraciones. Pero las disputas no terminan ahí. Gaby's Panic vuelve a desatar la polémica en las redes sociales al confesar que uno de sus exnovios fue infiel con nada más y nada menos que Geraldine Bazán. Ambas actrices compartieron escenario en la última temporada del reality Secretos de Villanas, donde revelaron varios secretos de sus vidas. Pero no se mencionó la traición que, según Gaby, sufrió a manos de Bazán. En una entrevista con Matilde Obregón, la exreina de belleza se sinceró y reveló que tuvo una relación con un músico venezolano llamado Lolo, quien coincidió con Geraldine en la telenovela Tierra de Pasiones. Según Gaby, la relación entre ellos no se limitó a lo laboral. Estaba saliendo con Lolo, un muchacho súper guapo, venezolano, jovencito, muy lindo, y a ella como que le gustó mi novio, y él me reveló que estuvieron juntos. Según Gaby, la infidelidad habría ocurrido durante un viaje que su ex y Bazán realizaron a Disney. Aunque la actriz mexicana ha negado cualquier relación más allá de lo profesional, Spanik está convencida de la infidelidad. Ella dice que no, que es mentira mía. Ay, por favor. Yo no soy tonta. Esta niña estuvo detrás de él todo el tiempo. Hoy en día, nada que ver. Estábamos jovencitas. La aprecio y la respeto. Pero sí pasó, afirmó Gaby. Hasta el momento, Geraldine no ha respondido a estas declaraciones, dejando a todos expectantes sobre la credibilidad de las palabras de Gaby Spanik. ¿Y usted qué opina? ¿Crees que Geraldine salió con el novio de Gaby Spanik? Respóndenos en los comentarios. Espera, no te vayas sin antes ver cómo Carlos Vives habla de la separación de Shakira. El matrimonio es sagrado. En el siguiente video, te profundizamos el tema. Gracias por ver el video.